No son pocas las zonas rurales de Castilla y León con problemas de cobertura. Sin internet hay unas 5.000 zonas blancas, como se las llama. Pero es que también hay zonas en las que no funciona el móvil y a veces tampoco el fijo. Podemos intentar imaginarlo, pero hasta que no se da la situación concreta, hasta que no nos vemos en la urgencia de tener que llamar al médico o de intentar comunicarnos con alguien y no poder, es difícil entenderlo. Así que mejor lo vemos. Esto es Vivir sin Cobertura. ¡Vamos a la emergencia! Buscando la rayita en la pantalla del móvil por las calles del pueblo como quien busca oro. Eso implica querer comunicarse en Muriel de la Fuente, en Soria. Un pueblo que no está recóndito ni escondido, sino a unos pocos kilómetros de la nacional. Se une que muchos vecinos son mayores y en su caso estar conectado es aún más necesario. A mí en el restaurante lo que más nos afecta es en el hecho de que cuando tienes que llamar a un proveedor te tienes que salir a la calle, porque es que dentro no hay nada de cobertura. Lo que pasa con el médico es que antes de que te atienda tienes que llamar al centro de salud y bueno, te contesta cuando te contestan. Y segundo, luego te dicen que te volverá a llamar el médico al día siguiente. Pero claro, te llamas y hay cobertura. Por las noches, en principio, la preocupación de nuestros hijos. Porque llaman por teléfono y, como es evidente, no contestamos. Hola, ¿cómo están? Casi 181.000 castellanos y leoneses viven ahora mismo en el extranjero. En Argentina se concentran casi una cuarta parte de estos emigrantes. Los que siguen fuera echan de menos lo que tenían aquí, pero para los que deciden regresar no es tan fácil aclimatarse. Echas de menos la familia o echas de menos un sitio donde te comprendes sin tener que esforzarte. La familia, las amistades, todo cambia un poco. Entonces te tienes que volver a adaptar en tu retorno. Uno de cada cinco fallecimientos en Castilla y León el año pasado fue causado por el coronavirus. 7.712 muertes, según el INE. Fue la comunidad con la tasa más alta de mortalidad por este motivo. Dobló la media nacional. El tiempo nos ha dado la razón a los que decíamos desde aquí, desde León, desde la comunidad autónoma, que el cierre de las minas y de las térmicas se hacía de manera precipitada. Críticas desde Castilla y León a la política energética del gobierno en un momento convulso en el que Francia resucita la construcción de nucleares. Críticas que el Partido Popular ha extendido a la gestión de los fondos europeos en la sesión de control en el Congreso. David Aragonás. Sí, el líder de la oposición ha señalado que España va muy mal y que la recuperación que ven del gobierno no es ni robusta ni justa. Ya ha puesto en duda el reparto de esos fondos europeos, amenazando incluso con ir al Constitucional si se reparten a dedo. El presidente, por su parte, asegura que España va mejor que hace un año y que saldrá de la crisis con o sin la ayuda del Partido Popular. ¿Por qué oculta usted el acuerdo con la Unión Europea para saber la condicionalidad y lo que le exigen? Me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena, señorías, que usted al final plantee que yo como presidente del gobierno voy a poder ir con Dávidas. No hay sobresaltos hoy en el mapa del tiempo. Tendremos, Eduardo, una jornada casi calcada la de ayer. Así es, tendremos una tarde muy parecida con cielos despejados en toda la comunidad. La nota más destacada será las nubes que podrán aparecer en puntos de la provincia de Soria y las temperaturas en esta ocasión bajan en zonas de León y en zonas de Zamora. En el resto, sin grandes cambios, valores entre los 13 y los 14 grados. Valladolid es estos días una ciudad sabrosa, con sabores intensos, delicados, sorprendentes. Todos esos sí, en pequeño tamaño. Tapas y pinchos que compiten por el título nacional y el mundial. Atravesar una pandemia fue difícil para todos, pero en mi caso, que estaba lejos de mi familia, de mis amigos y que el sistema sanitario público allí en Perú es muy, muy precario, pues se pasa mucho miedo. La pandemia aceleró la vuelta de Estefanía a España, pero otros muchos castellanos y leoneses siguen viviendo en el extranjero. Son casi 181.000 en total, sobre todo instalados en estos cinco países. Argentina, con más de 57.000, Francia, Alemania, Cuba y México, donde residen más de 8.000 castellanos y leoneses. La mayor parte de los que se han ido fuera son leoneses, salmantinos y zamoranos. El cambio de país es una experiencia que cuenta, marca profundamente. Los recuerdos se le acumulan en el móvil. Estas fotos hablan de seis años de vida en Perú, que Estefanía acaba de dejar atrás hace apenas tres meses. A partir de que pasé el COVID, me replanteé mucho la vida allí en Piura, Perú. Se pasa mucho miedo, ¿no? Entonces decidí regresarme. Ahora trabaja en Cruz Roja, Palencia. Estefanía fue una más de los 180.000 castellanos y leoneses residentes en el extranjero. El retorno para un inmigrante retornado es muy complicado y creo que sí que hay que llevar y pedir apoyo psicológico. Ella lo hizo a través de esta web, que da asistencia a más de 13.000 personas en tránsito. Hay como una dificultad de como de readaptación a tu hogar. Sabemos que esto es algo que le pasa a un porcentaje muy alto de personas que han tenido experiencias internacionales. Carlos vive con su familia en Hamburgo desde hace siete años. Echas de menos la familia o echas de menos un sitio donde te comprenden sin tener que esforzarte. Pero él sí se queda en Alemania. Ha salido todo adelante y ha salido todo bien. Como han hecho 11.000 castellanos y leoneses asentados ya en ese país. Castilla y León fue en 2020 la comunidad autónoma con mayor tasa bruta de fallecimientos por COVID. Este es el dato que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística. Es el doble de la media nacional. Uno de cada cinco decesos fue por este motivo, 7.712. La estadística general evidencia el impacto de la pandemia. El coronavirus elevó el año pasado la mortalidad en España casi un 18%. No fue la primera causa de muerte. Por delante estuvieron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores. Nosotros tenemos más de un 25% de la población mayor de 65. Madrid tiene el 19. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de incrementar esa mortalidad. Por tanto, las cifras no son buenas. Pero el comportamiento del sistema, el comportamiento de la respuesta de nuestro sistema de protección ha sido bueno, ha sido eficaz, teniendo en cuenta que nosotros éramos una de las comunidades, no una de las comunidades, la comunidad con mayor riesgo. Y en las últimas 24 horas ha fallecido una persona más por COVID, ha sido en Valladolid. Los casos suben ligeramente hasta los 183 y en Ponferrada se ha declarado un brote en una empresa. Afecta ya a varios trabajadores, aunque no han terminado de realizarse las pruebas. De momento son nueve los trabajadores de la empresa Teleperformance en Ponferrada que han dado positivo por coronavirus, aunque todavía no han finalizado todas las pruebas PCR. Una vez que la representación sindical de la compañía haya solicitado al equipo COVID del área de salud del Bierzo ampliar las mismas para detectar todos los posibles casos de COVID que se hayan producido. La empresa mantiene alrededor de 35 personas en cada uno de los turnos de trabajo, aunque la mayoría del personal, un 80% aproximadamente, están teletrabajando desde que arrancara la pandemia. La mayoría de los casos son asintomáticos y el comité de empresa cree que el foco de contagio no ha estado en las instalaciones de una empresa en la que se han reforzado las medidas de seguridad después de proceder a la desinfección. Lógicamente, tras haberse declarado brote, la preocupación es alta, más que nada por conocer el alcance real del brote. No podemos coger cita previa porque no tenemos cobertura. No tenemos cobertura ni voz ni de datos. Vamos, o sea, esto no sé qué solución le darán o qué van a hacer. Son vecinos de Muriel de la Fuente, en Soria. Un pueblo, ya lo ven, sin cobertura. Con poca o ninguna cobertura de móvil, según el día. Igual que el fijo y parecido con internet. ¿Y cómo así llamar para pedir cita al médico, hablar con la familia, para comunicarse en definitiva? Pues Muriel no es un pueblo recóndito y este problema no es nuevo ni para ellos ni para otros vecinos de la provincia y de la comunidad. Tener cobertura en Muriel de la Fuente es cuestión de suerte. Nada, solo llamadas de emergencia. No, yo no tengo tampoco. Deben moverse por algunos puntos del pueblo para poder hacer o recibir llamadas o usar los datos móviles, algo que sufre en primera persona Carmelo, carpintero y ganadero. Cuando estamos con el tema de un cliente, hablando con él, que en mitad de la conversación se te corta. Se corta la llamada, tienes que volver a llamarle, quedar o buscar un sitio con cobertura. Problema al que no es ajeno este restaurante. Cuando tienes que llamar a un proveedor, te tienes que salir a la calle. Porque es que dentro no hay nada de cobertura de móvil. Hacer gestiones desde el móvil es toda una odisea, al igual que pedir cita para el médico. Por mi enfermedad tengo que estar continuamente con especialistas y claro, gracias a los teléfonos de mis hijos que les avisan, si no a mí aquí. El otro día que me tenía que llamar el médico, sí, me llamó, pero no había cobertura y después de tres o cuatro horas me llegaron los mensajes que había llamado. Piden estar como antes del COVID con el médico presencial y mandan un recado a la clase política. En campañas electorales, cuando vienen con sus mecheros, ¿dónde están ahora? Que vengan aquí y hablen con nosotros. Por eso se están organizando para celebrar una protesta al próximo puente de la Constitución, para aprovechar la llegada de visitantes y dar visibilidad a los problemas que sufren y pedir una solución. 2022, esa es la fecha que se ha marcado el gobierno de España para que los vecinos de la montaña palentina tengan internet de alta velocidad. El proyecto ya ha sido adjudicado y hoy la delegada del gobierno en Castilla y León se ha reunido con los alcaldes de la zona para darles una noticia que llevaban años esperando. Habrá helipuerto en el hospital de Sonsoles. Será una de las condiciones de Purávila para apoyar los presupuestos autonómicos de 2022. El proyecto ha salido a licitación con un presupuesto de 362.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La formación abulense pidió también impulsar la reforma del mercado de abastos y en los últimos días ha añadido otra pretensión, que el presidente de la Junta se comprometa a no adelantar las elecciones. Esto ha respondido Alfonso Fernández Mañueco. Escucharemos los planteamientos, pero me van a permitir que actúe con prudencia por un lado y con discreción por otro, porque el objetivo de unos presupuestos está muy por encima de las declaraciones que podamos hacer. Quien me conoce sabe que siempre pongo muy por encima de mi interés personal o el interés partidista el interés de esta comunidad. Sanidad extenderá la vacuna contra el herpes zóster a todos los mayores de 65 años y a los ciudadanos mayores de 18 que tengan molestias. Para esta medida y para reforzar el calendario de vacunación, la consejera ha explicado en las Cortes que se va a incrementar el presupuesto para salud pública un 10%. Las crisis alimentarias de inicio a la legislatura, carne mechada, botulismo, unido a la pandemia COVID, puso de relieve que una de las principales debilidades de nuestro sistema de salud pública era la falta de suficientes profesionales que hicieran frente a todas las necesidades del sistema, desde preventivistas a inspectores, farmacéuticos o veterinarios. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto a Langa de Duero como ejemplo de lucha contra la soledad no deseada y ha anunciado que en Soria se pondrá en marcha a partir del año que viene un proyecto piloto dirigido a pueblos en los que no hay residencias ni centros de día para acompañar a quienes viven solos. Una persona, o bien en su domicilio, o bien en algún local o en alguna sala que le puedan ceder los ayuntamientos, atienda a tres, cuatro personas mayores que tengan esas necesidades y que necesiten ser atendidos. Los 12 detenidos por la patera aérea de Palma de Mallorca ya están en prisión. Mientras tanto, la policía sigue buscando a los otros 12 jóvenes que se fugaron tras el aterrizaje forzoso del avión por una supuesta emergencia médica. Los controladores aéreos fueron los primeros en dar aviso de la existencia de pasajeros deambulando por el aeropuerto. Nosotros nos encargamos de gestionar todo el tráfico aéreo con la mayor seguridad posible. La seguridad es siempre el primer objetivo y después el orden y la fluidez del tráfico. Nosotros estábamos trabajando y se nos informa desde la torre de lo que está ocurriendo para que paremos las operaciones. Un grupo de aproximadamente una veintena de personas aprovechó la ocasión para abandonar la aeronave. Era un grupo bastante grande, por eso fue tan difícil controlarlo y se demoró tanto en el tiempo. Es cierto que estábamos sorprendidos por el hecho en sí. Y a medida que se conocían más datos sobre el suceso, la presencia policial se incrementó tanto en el aeropuerto como en las inmediaciones. Para nosotros fue una situación excepcional, pero lo tratamos como un procedimiento de pista ocupada. Es cierto que por personas no nos había ocurrido nunca, pero por animales sí que se han dado casos de presencia de animales en el área de maniobras. La tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia no para de crecer. Esta madrugada cientos de inmigrantes han intentado entrar en territorio polaco rompiendo la concertina. Polonia y Bruselas acusan a Bielorrusia, al régimen de Lukashenko, de intentar desestabilizar a la Unión Europea. Bruselas ya ha anunciado sanciones. 4.000 personas atrapadas en tierra de nadie, deambulando por los bosques que separan Bielorrusia de Polonia. La mayoría de ellos, kurdos, que quieren llegar a Europa atravesando la frontera polaca. ¿Por qué Polonia está cerrado? Yo quiero ir a Alemania, yo no quiero ir a Polonia. Con palas intentan derribar las concertinas que separan ambos países. Al otro lado, la policía polaca, intentando evitarlo lanzando gases lacrimógenos que terminan inhalando también los niños. El régimen de Lukashenko utiliza a los civiles como arma, ha dicho el primer ministro polaco, en una visita a las tropas, que también vigilan desde el aire. Bielorrusia tiene que dejar de utilizar la migración como arma política. Polonia y la Unión Europea acusan a Bielorrusia a empujar a estos migrantes a la frontera para vengarse de las sanciones impuestas por Bruselas. Un conflicto en el que los peores parados son ellos, hombres, mujeres y niños, que acampan mientras sufren agresiones de ambos lados. Es la imagen de la desesperación. Y lo es además porque toda esta gente sabe que si terminan pisando tierra polaca, serán devueltos a su país. Otro gran problema es el de los altos precios de la energía. El presidente de la Junta ha lamentado el cierre de las centrales térmicas, que podrían haber rebajado el coste de la luz, dice. Mañoco critica las prisas frente al ritmo de otros países europeos. El cierre precipitado de las minas y de las térmicas en nuestro país y muy especialmente en León y en Palencia ha puesto, y vuelvo a insistir, un triple error del gobierno de España. Hemos perdido empleo y población, hemos perdido fondos europeos para la transición energética y también se ha provocado o ha contribuido a la provocación de la subida de la tarifa de la luz. Y para luchar contra esos vaivenes del precio de la energía, Francia ha tomado una decisión histórica. Volverá a construir reactores nucleares que garanticen su suministro eléctrico. En España, las siete centrales que aún están en funcionamiento cerrarán en la próxima década. Francia cambia de rumbo y volverá a construir reactores nucleares. Mientras España se acerca al apagón nuclear, después del cese de Garoña y Zorita, las siete que todavía funcionan tienen los días contados. La primera será la de Almaraz I en 2027 y acabará el proceso Trillo en 2035. Aquí se apuesta por prorrogar antes de construir nuevas. Los materiales se han demostrado que pueden todavía aguantar su operación sin ningún problema de seguridad durante otros 20 años más. Estos siete reactores producen más del 20% de nuestra energía eléctrica. Defienden su papel en la transición energética. La energía nuclear ha evitado cantidad de emisiones de CO2 y, por tanto, es una de las energías que hay que contemplar en el mix energético para tener esa transición a la descarbonización. ¿Y en cuanto a los residuos? No emiten CO2. Son fácilmente controlables y, además, las decisiones y las formas de cómo se están gestionando en España permiten que no haya ningún riesgo de cara a la población. Las centrales nucleares son nuestra principal fuente de producción eléctrica. Precisamente no apostar por la energía nuclear ha sido uno de los reproches de parte de la oposición al gobierno en el Congreso. Allí ha comparecido Pedro Sánchez, donde ha enarbolado la recuperación económica de España. David Aragonés. Sí, Pedro Sánchez ha afirmado que España está mejor que el año pasado gracias, en parte, a la vacunación y a una recuperación económica que, para el presidente, está siendo sólida, justa y robusta. Ha dicho, además, ha acusado al PP de sembrar dudas sobre los fondos europeos y que España saldrá adelante con o sin la ayuda de los populares. Por su parte, Pablo Casado no dudará en acudir al Constitucional si el reparto de esos fondos se hace a dedo y no se cree esa recuperación que vende el presidente. Ajeno a esta discusión, Santiago Abascal ha alertado de una gran coalición entre el PP y el PSOE. Pedro Sánchez acusa al PP de sembrar dudas sobre los fondos europeos. Los fondos europeos modernizarán España, al igual que lo hicieron los fondos estructurales y los fondos de cohesión. Con o sin la ayuda de la bancada de la derecha, España va a salir adelante. O dígame, ¿por qué lo reparte a dedo? No ha aceptado la Agencia Independiente de Gestión de los Fondos. Ya le digo que vamos a acudir al Constitucional para cualquier tipo de discrecionalidad. Otra pregunta, ¿por qué oculta usted el acuerdo con la Unión Europea para saber la condicionalidad y lo que le exigen? No ha habido respuesta a esa pregunta. Y sí críticas por lo que dice que Casado cuenta a los populares europeos. Me da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena, señorías, que usted al final plantee que yo como presidente del gobierno voy a poder ir con Dávidas. ¿No se le pone la cara roja de tanto mentir, señor Sánchez? No le digo lo que piensan de usted sus socios europeos por respeto. Vox cree que a pesar de los enfrentamientos, socialistas y populares acabarán gobernando juntos. Cada vez suenan más fuertes los tambores de la gran coalición. Sánchez ha reafirmado su compromiso de que a finales de año la factura energética será parecida a la de 2018. Es un objetivo que vamos a cumplir. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Vamos a acabar comprando la energía nuclear a Francia otra vez? También ha habido críticas de Podemos al gobierno del que forma parte. Porque dice que tiene ministros que defienden la vuelta a la austeridad. El Congreso votará mañana a los miembros propuestos por PSOE y PP para la renovación del Tribunal Constitucional. Los socialistas aseguran que se mantendrá la disciplina de voto, a pesar de las palabras del diputado Don Elorza contra el candidato del PP, Enrique Arnaldo. Podemos también dice que votará tapándose la nariz, mientras los socios del gobierno presionan para cambiar esa votación. El PNV ha dicho que no asistirá. El Partido Popular, con las designaciones que ha hecho, desde luego está poniendo en riesgo la presunta independencia que debe de regir en todos los órganos de nuestro país. Somos un partido responsable y respetuoso. Respetamos los acuerdos y somos responsables para ejercer la disciplina del grupo cuando se decide por parte de la dirección. Hoy se cumplen dos años de las últimas elecciones generales que supusieron la dimisión de Albert Rivera, tras la debacle de Ciudadanos. Un tiempo en el que el partido ha ido perdiendo poder y afiliados. En Castilla y León tiene uno de sus mayores bastiones. Forma parte del gobierno autonómico con 11 procuradores en cortes. Solo en los parlamentos de Andalucía, Valencia y Aragón tienen más diputados. Este frío saludo entre Rivera y Arrimadas el pasado 18 de octubre explica sin palabras la situación de Ciudadanos. El partido ha vivido sus dos años más complicados con pérdida de apoyos y poder territorial. Todo comenzaba con la debacle de las generales de 2019. Pasaban de 57 a 10 escaños con una consecuencia inmediata. Invito como presidente de Ciudadanos. Tras unas convulsas primarias contra Francisco Igea, Inés Arrimadas se convertía en presidenta del partido. Porque no nos lo han puesto fácil ni nos lo pondrán fácil, pero no importa. Y así ha sido. En estos dos años Ciudadanos ha perdido uno de cada 10 de sus diputados autonómicos. Tenía 165 y ahora conserva 96. Las severas derrotas en Cataluña y Madrid, la pérdida del gobierno de Murcia y los abandonos y dimisiones han marcado el camino. También ha perdido 76 ediles de los 2.400 que obtuvo en las últimas municipales. Lo que tenemos que ser capaces es de reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a los ciudadanos y cómo les explicamos nuestra tarea. En Castilla y León la moción de censura del PSOE supuso la salida de María Montero de Ciudadanos y que el gobierno de coalición perdiera la mayoría en la Cámara. Aún así es una de las comunidades donde Ciudadanos conserva más poder. Forma parte del Ejecutivo Autonómico, lidera la Diputación de Zamora y la Alcaldía de Palencia. Las bajas en el partido han sido constantes. Ha perdido la mitad de sus afiliados en estos dos años. Tenía más de 28.000 y los últimos datos rondan los 14.000 en toda España. Los sindicatos ACAIP, UGT y CESIF se han manifestado en Burgos para mostrar su repulsa por la agresión que sufrió una funcionaria de prisiones de Logroño por parte de una interna. La trabajadora perdió dos dientes. Piden que se les reconozca como agentes de la autoridad porque las agresiones están a la orden del día en su trabajo. El Partido Socialista no le va a pedir más responsabilidades a Jesús Cedazo, el alcalde de Almazán en Soria, al que le retiraron el carnet por conducir bajo los efectos del alcohol. Cedazo seguirá al frente del consistorio gracias al respaldo de los concejales socialistas. No es el único ejemplo de un ayuntamiento donde sigue gobernando un alcalde que ha dejado el partido. Es el caso de Cecilio Lera en Castro Verde de Campos o Tomás del Bien en Toró. La oposición en Almazán exige la renuncia de Cedazo de forma inmediata. Sigue teniendo el respaldo de esas vecinas y vecinos en su municipio y desde luego lo tiene de los concejales que conforman la corporación. Pero no puede seguir de alcalde, no nos puede representar esta persona en Almazán. Tiene concejales que lo pueden hacer mejor, puede dimitir de alcalde y que se ponga otro concejal socialista al frente del ayuntamiento de Almazán. Y es probable que presentemos una moción en el próximo pleno ordinario. Son imágenes del último ataque de lobos en la provincia de Palencia. En este caso en la zona norte, en los municipios de Brañosera y Valverzoso, donde no ha atacado a ovejas sino a estas cuatro novillas. No es la primera vez que su propietario sufre un episodio de este tipo. Ataques que comprometen la viabilidad de las explotaciones. El PP pedirá en el Congreso, en las enmiendas a los presupuestos, que se elimine la inclusión del lobo como especie protegida. Un asunto en el que el propio PSOE, en el propio PSOE hay división. El Aguero Civil investiga a dos personas por un delito continuado de maltrato animal. Los investigados sacrificaron a 22 perros de raza mastín español que se encontraban supuestamente sanos. Los hechos ocurrieron en una finca de Cervera de Pisuerga. El propietario de los animales contrató el servicio de un veterinario para sacrificarlos sin motivo justificado. Después los enterró en una fosa con cal situada dentro de su finca. Rivera, Rueda y Toro abarcan casi el 90% de la superficie de viñedo de todas las denominaciones de origen de Castilla y León. En los últimos cinco años, tanto Rivera como Rueda han aumentado el número de hectáreas. Toro, la tercera de o en superficie y número de bodegas, apenas ha variado el terreno cultivado. Las tres han aumentado la producción, pero en el caso de Toro, esta campaña, con las mismas hectáreas que hace un lustro, ha logrado recoger más kilos de uva que en 2016, el año de mayor cosecha en esa zona. La vendimia de este 2021 supera en 350.000 kilos al anterior récord, el de 2016. Desde el Consejo Regulador esperaban una recolección en torno a los 21 o los 22 millones. Decíamos llegamos, no llegamos y al final han sido 23, 400. Un año atípico, extremadamente bueno en lo climatológico, en momentos puntuales, es en parte responsable de este rendimiento. Las lluvias entre octubre y la primavera prácticamente duplicaron a las de la campaña anterior, pero no solo eso. Un verano no excesivamente con olas de calor, aunque en agosto sí que hemos asistido alguna. Y luego lo que ha hecho y ha equilibrado mucho, tanto en peso como organolécticamente a la uva, han sido las lluvias caídas acontecidas en septiembre. ¿El resultado? La uva ya ha pesado más, ha madurado bien, viene muy compensada en pH, en acidez, grado generoso. O sea, que hablamos de una muy buena cosecha, tanto en calidad como en cuantidad. Por eso se espera que desde 2021 salga un gran vino. Por lo que vamos viendo a nivel enológico, pues que se están comportando muy bien los vinos. En el último año, las ventas de la denominación de origen toro crecieron un 5,5%. El objetivo ahora es seguir esa tendencia ascendente. La consejera de Empleo de la Junta está asistiendo en Burgos al Pleno del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, que se está celebrando en estos momentos. En la jornada de trabajo se han encontrado los representantes de las distintas cámaras de comercio de la comunidad. Google deberá pagar los más de 2.400 millones de euros de multa. La justicia europea ha confirmado la sanción por su conducta anticompetitiva al aprovechar su posición dominante en las búsquedas de Internet. Este es uno de los tres frentes judiciales que la justicia europea tiene abiertos contra esta compañía. Las imágenes que les vamos a mostrar ahora son duras y están grabadas por el colectivo Igualdad Animal, aunque no se especifica en qué mataderos. Con ella reclaman que todos los animales se sacrifiquen con el método de aturdimiento, sin excepciones religiosas, que es algo que contempla la ley. Estos sacrificios sin aturdimiento se hacen en 198 mataderos, 35 de ellos de Castilla y León, según indica Igualdad Animal. La Federación de Industrias Cárnicas asegura que son los primeros interesados en hacer bien las cosas. Se invierten muchos recursos económicos y de tecnología para que estos sacrificios cada vez se realicen de la mejor forma posible. La ley de las órdenes hay que cumplirla desde el matadero más grande al matadero más pequeño y pasando por todas las especies. Casi podemos escuchar a Francisco de Vitoria. Son los apuntes de primera mano de un alumno de sus lecciones en el siglo XVI y de antes incunables de finales del XV. Tesoros que ya han pasado por este taller de restauración que explica estos días la importancia de esta labor. El proceso inicial, el desmontaje, llama bastante la atención porque es un poco ir quitando capas, descubriendo las partes internas, las partes no visibles del libro. Es la auténtica cirugía de los libros. En este manuscrito del siglo XII se ha recosido el pergamino en fragmentos perdidos y se reintegrarán las tapas de madera para pasar así otros ocho siglos. Su conservación es excelente, excepto algunos daños que podrían ser debidos al uso o incluso en ocasiones son intencionados. Y lo de seda, agujas especiales, todo se cuida al detalle y cada paciente se trata como único. Una intervención que puede durar meses, por eso ante un fondo histórico se piensa en global. Se restaura la obra como objeto único, pero también hay que cuidar mucho el lugar donde va a estar, las condiciones. Conservarlos es conservar la memoria de nuestro pasado. De Salamanca a Valladolid, que es estos días una ciudad llena de sabor. La cúpula del milenio ha acogido durante toda la mañana el quinto campeonato mundial de la tapa. 16 representantes de 16 países han participado para conseguir elaborar la mejor tapa del mundo. España ha estado bien representada por el Valle Soletano Emilio Martín, del restaurante Suite 22. Japón, Estados Unidos, Francia, India o Portugal son algunos de los países de origen. Esta tarde se dará a conocer al ganador. Así nos despedimos, les dejamos ahora con nuestros compañeros de deportes y esta noche no se pierdan contigo pan y magia. La cantante Seila Blanco será la invitada de Miguel de Lucas. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!